Siendo el día de ayer aproximadamente a las 18 o 20 horas se recibe reporte por parte de la ciudad pública de la ciudad de Tarimoro en la calle de Fidel Ángel Ramírez se encuentran 5 personas sin vida del sexo masculino por arma de fuego así como que fueron trasladadas 4 personas lesionadas del mismo hecho a diversos nosocomios de dicha ciudad. Se acudió al lugar la unidad especializada de investigación especializada en homicidios y corroboró efectivamente la existencia de 5 personas sin vida del sexo masculino siendo precisamente en un negocio de tortas donde se pudo observar en el interior una persona del sexo masculino sin vida así sobre la misma calle se encuentra un negocio de una herrería donde en el interior se pudo observar 4 personas sin vida del sexo masculino. El perito llevó a cabo el procesamiento del lugar donde se recabaron diversos elementos balísticos de diversos calibres y procedió al levantamiento de los 5 cuerpos sin vida del sexo masculino para la necropsia correspondiente. También nos informaron en el lugar que se encontraban personas lesionadas del mismo hecho por lo que se acudió a una clínica particular donde nos informaron del ingreso de una persona del sexo femenino de 29 años de edad que presentaba lesiones por arma de fuego en la región occipital y misma que había perdido la vida por lo que se procedió al levantamiento del cuerpo para la necropsia correspondiente y también nos informaron que están siendo atendidos 3 personas del sexo masculino de 52, 38 y 24 años de edad por lesiones por arma de fuego, dos de ellos se encuentran estables y el masculino de 52 años de edad fue trasladado a una clínica a la ciudad de Salvatierra, Guanajuato para su atención médica toda vez que su estado de salud es grave y la cuarta persona del sexo masculino de 38 años de edad fue trasladado a la ciudad de Iguajuato para su atención médica toda vez que su estado de salud es grave. En relación a los hechos se llevó a cabo la entrevista de diversas personas que refieren que en el lugar donde se acontecieron los mismos llegó una camioneta Mazda y bajaron aproximadamente 6 personas del sexo masculino y comenzaron a disparar hacia el interior de la herrería huyendo del lugar con rumbo desconocido. Hasta este momento han sido identificados 4 personas del sexo masculino que se encontraron sin vida en el lugar de los hechos y respondieron al nombre de socorro tirado de 29 años de edad, Haddad de 16, Rubén de 17 y Oscar Vega de 19 años de edad estando pendiente de la causa de la muerte.